José Manuel Pinzón y Javier Fernández Maestre Di que no me dejas, dime que me estás diciendo una mentira Di que es Roma y que pasé por inocente Di que soy iluso y lograste asustarme con la historia De que intentas alejarte de mi suerte Dime que emprendes un corto viaje, por eso tu equipaje Pero que vuelves pronto Di que lo haces para fastidiarme, mas no para olvidarme Porque me vuelvo loto Dime por Dios que estás jugando y que estás llorando Para confundirme, para verme triste Pero no me olvidas porque me he dado todo por quererte Si quieres manchame la vida Párteme la historia, cámbiame la suerte Pero no me digas que dejas mi vida Porque puedo morirme sin tenerte He pasado tanto tiempo enseñándote a quererme Y ahora me cuesta decir que he fracasado en mis intentos Porque hoy debo mentir para consolarme Y decir que no te quiero Dime por Dios que estás jugando Y que estás llorando Para confundirme, para verme triste Pero no me olvidas porque me he dado todo por quererte Mis apreciados Yamil Arana Y John Jairo Martínez Lindas Valeria Y Valentina Mula Si solo mintieras Y ocultaras la tristeza que hoy me brindas Le cambiaras esta angustia a mi existencia No he sido perfecto Pero he dado por tu amor más que mi vida Eso puedes preguntarle a tu conciencia En tu fe nunca causé una herida Perdóname mi vida Pero estás siendo injusta ¿Dónde irán los sueños que pintamos? Si en el ayer juramos No separarnos nunca Dime por Dios Dime por Dios que estás jugando Que deseas mis labios Como yo lo siento Dije soy tu dueño Dime que me amas Yo no quiero la vida sin tus besos Dime por Dios una palabra Que de fortaleza Va a seguir mi vida Cerca tu inocencia Cerca de tu alma Que es lo único mi amor que me interesa He pasado tanto tiempo Enseñándote a quererme Y ahora me cuesta decir Que he fracasado en mis intentos Porque hoy debo mentir Pa' consolarme Y decir que no te quiero Dime por Dios que estás jugando Y que estás llorando Para confundirme Para verme triste Pero no me olvidas Porque lo he dado todo por quererte Si quieres manchame la vida Párteme la historia Cámbiame la suerte Pero no me digas Que dejas mi vida Porque puedo morirme Sin tenerte Doctor Roberto Salón comments Visiga la historia Párteme la historia Vida 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 Gracias.